Nuestro instinto de supervivencia nos dice que hay que huir de cualquier tipo de veneno, pero ahora una iniciativa europea llamada Proyecto Venomics trata de buscar las posibilidades curativas del veneno. Una empresa valenciana se ha unido a este estudio que pretende mejorar el efecto de analgésicos y anestésicos o encontrar posibles soluciones a enfermedades como el cáncer gracias al análisis de animales venenosos. La primera colaboración de un animal venenoso a la medicina salió de los colmillos de una cobra. Y es la aguja hipodérmica. La aguja hipodérmica no es más que una réplica del colmillo de una serpiente venenosa. Actualmente varios proyectos internacionales estudian los animales más venenosos del planeta para demostrar la teoría de que el veneno también puede ser vida. Pues ya, todo se ve muy claro, que bien. En esta empresa valenciana se han unido a la iniciativa europea Venomics que analiza los genes productores de veneno de 200 especies recogidas en la Guayana francesa. El siguiente paso es sintetizar sus proteínas y enviarlas a las empresas farmacéuticas. Para que una empresa farmacéutica al final haga su estudio y vea qué acción farmacológica pueden tener esas toxinas. El veneno de este monstruo de gila ya se utiliza en medicina como solución a la diabetes de tipo 2. Esta araña bananera podría contener en su interior una futura viagra mucho más potente que la actual. La lista de posibilidades continúa con una clara ventaja a los medicamentos existentes. A diferencia de otros compuestos empleados a día de hoy para el desarrollo de fármacos enfocados al tratamiento de la diabetes, la hipertensión, enfermedades coronarias o el mismo cáncer, este tipo de sustancias, estos venenos, van a tener un número de efectos secundarios muy bajo. Gracias a esta rana arborícola de Sudamérica podríamos obtener a medio plazo un sustituto de la morfina 2.000 veces más potente. Una nueva muestra de lo que ya nos dijo Paracelso hace medio siglo. Todo es veneno, nada es veneno, decía Paracelso, solo la dosis marca lo que es veneno y lo que no. Quizá por eso no es extraño pensar que el futuro de nuestra salud podría estar en el veneno de una pequeña rana como esta. Es el animal más venenoso del planeta capaz de matar, solo con el roce de su piel, a 10 seres humanos.